¡Qué lindo que es estar en Mar del Plata, en Alpargatas, en Alpargatas! ¡Qué lindo que es estar en Mar del Plata, en Alpargatas! ¡Qué lindo que es estar en Mar del Plata, en Alpargatas, en Alpargatas! ¡Qué lindo que es estar en Mar del Plata, en Alpargatas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!